Groban Pen, Adal siglo XXI, en el macro festival Málaga la Bella, febrero de 2023. Hago este vídeo porque dentro de poquito, el día 5, va a empezar el macro festival Málaga la Bella, que va a ser desde el día 5 al 19 de febrero, el 5 de febrero domingo, a las 22 horas de España, la inauguración. Pues estáis todos invitados e invitadas. Aún hay listas y huecos vacíos, pues esperamos vuestras participaciones y bienvenido a lo grupo. Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Este, nos faltaba por ahí una intro, si la pueden poner y si no, seguimos adelante. ¡Gracias! 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 Entonces ahí publiqué como mi primer poema, ¿no? Este, en primera secundaria. Él es Pedro Ángel Palau. Nada más y nada menos. Pero pues nunca, no éramos, ¿cómo se llama? Pues no coincidíamos realmente en buena amistad, pero yo mandé mis poemas a la revista, ¿no? Entonces se había publicado ahí un primer poema mío. ¿Cuántos años tenías y sola? Pues 12 años, no 13 años, más o menos, sí. Primero de secundaria. 13 años, sí. 13 años. Y ya después de ahí en la preparatoria, pues hacía los boletines, ¿no? Hacía como periódiquitos de los compañeros, me gustaba la presión editorial, hacía los, pues hacía boletines, ¿no? Como tipo boletines de información, en los clubs también que estaba de jóvenes, ¿no? Yo era la encargada de la parte de comunicación social, digamos, ahora. Pero pues en ese momento era nada más hacer el boletín y pues inventas todo, ¿no? Y vas inventando, pues desde la forma y el contenido, ¿no? Le pides una foto a alguien, le pides esto al otro. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que fue como muy importante para mí. Claro. Y entonces hacías el periódico de la escuela. El periódico de la escuela. En la secundaria. En la preparatoria. Ah, en la preparatoria ya. En la secundaria es cuando publicas tu poema con Palau. Exacto. No, pues ya en la preparatoria ya estaba, yo creo, muy definido tu gusto por el arte, ¿no? Por la poesía. Pues estaba definido, pero por ejemplo yo me metí a estudiar electrónica. En la secundaria, en la secundaria, un cebetis, ¿no? Entonces me metí a estudiar electrónica, que de alguna manera no tiene nada que ver. Por supuesto que las materias de lectura y redacción me encantaban, ¿no? Para mí eran muy fáciles y me gustaba escribir y nos pedían que hiciéramos cartas. Yo hacía cartas muchas. Pero ¿por qué la electrónica hizo? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de ahí? Pues mira, ahora da mucha risa, pero en ese momento decíamos que íbamos a poner en una casa electrónica que hiciera las cosas, ¿no? Ah, ya. Un vaso de agua y te la trajes, y saliera un robot y te lo trajera. Esa era como la idea. Empezaba la computación, pero todavía no había, ¿no? Todo esto de, sí empezaba con el 1, 0, 0, ¿no? Digital, ¿no? El binomio de 1, 0, 1, 1, 0. Pero eso, era lo que nos enseñaban en computación. Pero esa fue la motivación. Fue muy divertido. Eché a perder todas las planchas de la casa. Las televisiones de bulbos. Ya me imagino, sí. Quería arreglar todo. Sin embargo, sí llama la atención, Isolda, porque requiere una mente muy ingeniosa, ciertamente, ¿no? Esto de la electrónica. Entonces, me parece una combinación muy buena esta curiosidad, este ingenio. Y, por otro lado, complementándose también, pues, la intuición, la sensibilidad, la creatividad. ¡Qué bien! Síguenos con... Y fíjate que después, no, ya no descompongo cosas. Ya no. Ya no. Sí me siguen llamando la atención, pero ya no las descompongo, ya, ya no, este... Ya no juego tanto a eso. Y luego, la universidad, bueno, a la hora de elegir carrera, yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación, pero en ese momento no se podía. No podía irme a México, mis papás no quisieron dar, este, permiso de irme a Jalapa, y no, no fui tan rebelde, ¿no? Entonces, había que elegir lo que había aquí en Tlaxcala, y entonces había... Mi mamá me decía, letras, a ti te gusta mucho leer, ¿no? Y yo decía, no, letras. Por todos estos conceptos que tiene uno, ¿no? Me decía, no, letras, esta más se la pasan, este, pues, sentados, no, 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 no. Y entonces, porque yo quería comunicación, entonces era como que mi idea, Ciencias de la Comunicación. Y entonces sabía también Ciencias Políticas, y dije, sí, pues, tengo que saber de Ciencias Políticas para escribir, ¿sí? En los periódicos, ¿no? Entonces, bueno, esa fue mi lógica, y me metí a estudiar Ciencias Políticas, y no me arrepiento, porque sí me... hubo muchas cosas. En el camino, me metí a estudiar también, abrí una escuela particular de periodismo, de una mujer muy importante aquí en Tlaxcala, Susana Fernández. Ella abrió su escuela de periodismo, y pues metió como maestros a Juan Bañuelos, a Cesario Teróbel, que fue colonizada de Tlaxcala, y que además publicaba en periódicos. Y entonces, bien interesante, este, pues me metí, y estuve un año. Y después de un año de sacar puro 10, que eso es muy curioso, porque en las Ciencias Políticas me costaba el 8, ¿no? Y tenía 7, y tenía... porque llevabas estadística, había maestros muy exigentes, que después, este, por ejemplo, René Valdivieso hasta fue rector de la Universidad de Puebla, ¿no? De la... de Memérita. Entonces había... eran mis maestros de salón. Y había que tomar una decisión. Me iba todos los días en la mañana, ya reporté a bar, ¿no? Me puse a reportar, me iba todos los días en la mañana a un programa de radio, en donde, por supuesto, a veces me equivocaba. Y luego me iba a la Escuela de Ciencias Políticas, después me iba a la Escuela de Periodismo, y hacía tareas, ¿no? Me imagino. Pero llegó un momento en que todo fue como, no sé, si un caos o un conflicto, y un muchacho con el que salía me pidió dinero prestado y le presté la colegiatura. Y no tuve cara para decirle a mi mamá, me presté el dinero, ¿no? Para pagar la colegiatura. Y entonces se me hizo más fácil, este... Y con todo complicado, como que 10 en una escuela y en la otra me costaba hasta el 6, ¿no? Porque era muy teórica, Ciencias Políticas. Y entonces decidí, nada más, me quedé con Ciencias Políticas. Y pues me quedé con Ciencias Políticas y fue la que terminé. Pero fue muy interesante el ser alumna del Maestro Juan. Fue la primera vez que fui alumna de compañeros. Porque todavía tengo la libreta. O sea, nos dejaban muchos ejercicios de creación. Bueno, ahora te escriban sobre un árbol, quiero un artículo sobre, ¿no? Cosas así. ¡Ay, qué fortuna! ¡Qué fortuna! Y Terova también. Fíjate que Terova, de alguna manera, sin querer, ¿no? Porque luego te encuentras nuevamente los apuntes. Me presentó todos los que se dieron después mis amigos. O sea, me los presentó con textos, ¿no? Entonces me mandaba, nos mandaba crónicas de Ignacio Trejo Fuentes, ¿no? Este, una columna de César Benítez. Y luego, este, así cosas, sobre todo del periódico No Más Uno, cuando era muy importante. ¿No? El Seminario Cultural. Pues nos mandaba recortes para leer y hacer análisis de esas notas. Entonces, años después, cuando digo, ay, pues a lo mejor me sirve para mis alumnos, ¿no? Estás buscando para tus alumnos cosas. Sí, sí. Digo, oye, pero si son mis amigos. Pues podría leer mis amigos actuales, ¿no? Este, pues. Claro. Esa fue como, como mi, mi vertiente hacia la literatura. Y después, obviamente, como politóloga, pues lo involucré en campañas políticas, este, en la Sociedad de Estudiantes. Y mi primer trabajo, porque siempre fui muy participativa, siempre he sido, ¿no? Muy participativa también como escritora. Pues fue de jefe de departamento de programación y presupuesto del DIF. Entonces, eso me permitió volver a recorrer todo el estado, ¿no? Volví a recorrer todo el estado ahora, este, pues haciendo los programas o colaborando, porque tenía ahí, pues era jefa. Entonces tenía mis dos colaboradores que hacían, que hacían el vínculo principal. Pero con los, con las señoras, ¿no? De los, de los municipios de Tlaxcala. Y entonces hacer el plan de trabajo de ellas, ¿no? Su estructura programática, cuánto necesitaban, despensas, leches, este, actividades culturales, actividades, este, recreativas para la vejez, para, en fin, todo lo que atiende el DIF. Y fue muy interesante, pero también era muy triste, ¿no? Porque, porque te llegaban, o sea, no a ti, porque mi trabajo era como de oficina, pero te enterabas cuando llegaban familias. Era una época en que el SIDA era muy fuerte. Entonces llegaban muchas, gente que había trabajado en otros países, en Estados Unidos, y regresaba a su familia y contagaba a toda la familia de SIDA. Entonces eran, pues, muy tristes, ¿no? O una mamá que iba al hospital y dejaba abandonados a todos, incluyendo al bebé, ¿no? A todos sus tres hijitos ahí que estaban esperando a que pariera, y ella paría y se fue, ¿no? Cosas así muy crudas de la realidad. Y eso siempre me tenía, este, como, pues, algo muy fuerte. Y luego, al mismo tiempo, empecé a ir a un café. ¿No? Este, de un amigo. Este, y en el café, pues, había música contracultural, ¿no? Rupestre, este, pues, me interesaba mucho esa parte artística, ¿no? Entonces empecé a ir. Y desde antes también ya se hacía danza contemporánea. Y entonces, este, era como que, híjole, estar entre la, la tensión de los programas, ¿no? Porque de repente llegaba el jefe y te decía, pues, ahora necesito un informe de todo lo que hicimos. Entonces, esa tensión, este, el poder, pues, convencer. Porque era convencer de trabajar a los del sindicato, ¿no? Tenía como cuatro personas del sindicato. Y decían, aquí terminó mi trabajo y te dejaban todo botado, ¿no? Entonces, era como convencer o ver la manera de que se integraran. Pues, yo era una jovencita de 24 años. Era, este, fue muy interesante y un poco difícil. Y en una de esas lecturas, en uno de esos eventos que hubo de, un maestro de cine fue, estaba dando dos clases de cine José María Espinas en el Instituto de Cultura, entonces yo iba a las clases de cine, ¿no? Y fue a, vino de una conferencia y entonces, pues, fui a la, a los festejos, ¿no? Y fuimos a la casa, al café este, en Iquitlán. Y entonces, pues, se terminó un escritor de Tlaxcala diciendo, pues, mi amiga Isol le escribe poemas, ¿no? Ajá. Y entonces, enséñale. Y entonces, yo le enseño mis poemas, este, ya sabes, cuando estás escribiendo apenas, pues, todos son, ¿no? Todos son de tus poemas completas. Y, este, y le leo. Y entonces, él me dice, oye, qué interesante, este, muy bien, o algo así bonito me dijo, algo positivo. Y me dijo, pues, deberías de entrar a la Escuela de Escritores de la SOGEM. Ah, Chema fue quien, quien te sugirió. Chema, ¿verdad? Fue José María Espinas. Sí, José María Espinas, fíjate que, este, y no lo he vuelto a ver, ya muchos años. Este, entonces. Me dijo, entonces, yo llegué a mi trabajo, y una de las cosas que hacía era revisar los periódicos y hacer el recorte de, de las notas que tenían que ver con el, con la asistencia social. Y entonces, veo, ¿no? Este, una convocatoria para entrar a la SOGEM. Y entonces, me dije, pues, voy a, y así fue, ¿no? Llegué a la SOGEM, entonces dije, bueno, pues, es que yo soy escritora, yo no sé qué hago aquí. Y, este, había, pues, había algunas cosas, este, frustrantes del trabajo, ¿no? Por ejemplo, que querías hacer cosas, y en todo tienes que pedir permiso, ¿no? Cuando estás haciendo un trabajo en la administración pública, este, creo que está para saludar. Y entonces, era así como que sentirme, este, un poco acorralada, pero entonces, de repente, está esa puerta, ¿no? Y yo dije, sí, no, me voy. Y, este, y empiezo a hacer todos los trámites, y me voy a hacer el examen, que era maravilloso, ¿no? Te daban una palabra y había que escribir, este, un poema y había que escribir un cuento. Ese era como, como el examen. Y luego, pero imagínate, esto fue en Héroes del 47, que está precioso, toda la, al menos estaba antes de... La ciudad de México, sí. Ajá, ¿no? Las piedras, este, la fuente, ¿no? Y te dan ahí un rinconcito, pero a mí se me hacía como, como un soñador, ¿no? Y ideal para, para ponerte creativa, sí. Exacto, sí, sí. Y, pues, después de hacer ese trabajo, luego tuvimos una entrevista con Ramón Nobón, que es el abogado importantísimo de la Escuela de Escritores y de la Sociedad de Escritores de México, ¿no? El gran abogado de Derechos de Autor. Y luego otra entrevista con un Zain, ¿no? Que imponía muchísimo. Con Fernando. Sí. Imponía, bueno, pues para una jovencita imponía, ¿no? Entrabas a su oficina, bajabas una escalerita, estaba a su escritorio enorme. A mí se me hacía enorme. Lleno de libros, este, y él así muy serio, y te preguntaba por qué quieres ser escritor, y entonces, y te preguntaba cosas así, y bueno, y ahora diría, ¿qué vas a vivir? ¿No? No, pues de mis ahorritos, pues que estuve trabajando, ¿no? Ajá. Y, o sea, te preguntaba cosas así, ¿por qué te interesa? Y no sé qué, y has leído fulano, 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 y tú, incógnita, 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 no sé, este... Aunque se había leído muchas cosas, había autores que me nombraron y que no tenían ni idea, ¿no? Sí. Después te das cuenta que nunca terminas de abarcar todo. Que siempre van a existir esas incógnitas, sí. Sí. Entonces, este, y bueno, pues eso. Y luego, pues me dicen que sí me quedé, y pues ya muy emocionada, y pues había que hablar con los papás. Eso te iba a preguntar, ¿y tu familia qué decía? Habría que hablar con los papás, este, y decirles que había hecho los exámenes, y decirles que, pues me iba a la Ciudad de México, o, este... Y entonces, pues mi mamá es muy práctica. Mi mamá me dijo, haz una tarjeta, este, y mandas a la persona que la, al gobernador, ¿no? Fue el que te puso ahí, ¿no? Dándole las gracias, oye, muy práctica. Y yo iba a ver a la señora Verónica Rascón, que le encantaba la cultura. Y papá, ¡ah! Siempre lo supe. Que tú ibas a ser espectador, y no sé qué. Yo siempre he sido como muy buena pareja, porque son las dos, las dos, este, dos perspectivas diferentes. Pero que simplemente, para mí se complementaron muy bien. Y eso hice, ¿no? El otro día fui, entregué, este, mi tarjeta formal, y luego fui a Verónica Rascón, que era como mi hada madrina. Después se convirtió en mi hada madrina. No, yo digo, este, ya de muchos, ¿no? Y entonces ella, con una sonrisa enorme, hermosa que tenía, me dijo, sí, claro que sí, ¿no? Vas a ser una gran escritora, y algo me dijo, positivo también. Sí. Entonces yo estaba feliz. Y ya me fui a la Ciudad de México, todo se podía en ese momento. Lo que no se pudo, cuando intenté estudiar comunicación, ¿no? En ese momento, pues, mi abuelita me recibía en su casa, este... Te abrieron todos los caminos para que pudieras instalarte, ir a su tiempo, que bien fluyó por algo. Sí, tenía mi primer computadora, ¿no? Porque, este, por el trabajo tenía dinero, entonces tenía mi primer computadora, de las primeras que había, entonces tenía dónde escribir, ¿no? Sí. Entonces, como todas las herramientas se conjuntaron para que yo pudiera, este, pues, trabajar en eso. Y, pues, ya me fui a México. Claro, después, pues, ya fue, ya no tengo dinero, ¿no? Este, ya, ya, este, fue otra vez un poco depender, ¿no? Cuando me acabé mis suelditos, mis ahorros, un poco depender. Eso fue exactamente, es que me acuerdo mucho de la computadora y del coche que me los compré al contado. Y tuve una gran suerte porque después fue la devaluación del 94. Sí, ¿no? Este... Ajá. Fue la devaluación tremenda que todo el mundo tuvo que regresar coches, que todo el mundo tuvo que, este, pues, regresar casas, ¿no? Porque fue tremendo. Y, pues, yo tenía esa, como esa estabilidad, digamos, de haber tenido mi computadora. O sea, de verdad, la fortuna estaba de tu lado. Oye, Isolda, ¿y nos podrías leer un poema? Y seguimos esta plática contigo. Claro que sí. Pero queremos escuchar, escuchar, este, tus poemas. Es muy interesante siempre saber cómo a un creador se le van presentando las circunstancias para que pueda expresar lo que lleva en su corazón, en su espíritu, en su ser. Sí, bueno, voy a leer, este, poemas de Tlaxcala, ¿no? Sí. No es tanto mi línea, mi línea normalmente son como las cuestiones del corazón, etcétera. Pero cuando regresé de andar mucho tiempo fuera, primero en México, en China, no sé qué, no sé. Y regreso a instalarme a Tlaxcala hace más o menos 10 años, pues era diferente. Entonces decidí hacer un libro recorriendo otra vez todos los municipios desde el punto de vista de la nostalgia, ¿no? De lo que era antes y lo que era en ese momento. Este se llama Atlangatepec, que es de donde soy originaria. Bien, Cerro de las Aguas Abajo. Uno. La infancia me lleva a tu paisaje. Magueyes, los magueyes han crecido alto y sus quiotes son pendientes del cielo de nubes rojas. Dos. Las nopaleras orgullosas, con sus tunas granate y sus sabores dulces, se alzan con sus espinas esperando. El sol revienta la tarde. La tierra ve crecer en su palma las milpas. Flores de calabaza abren sus pétalos en el sol del atardecer rotundo que acaricia la frente del abuelo. Aún no llega el invierno y la helada acaba con la alegría soñadora de los hombres. El jagüey refleja en los rostros incrédulos la tarde que cubre las montañas. Chabelita, la poeta del pueblo, anda feliz. Pareciera que sus locuras, esa de escribir de los volcanes y símbolos patrios, han dado frutos. Después de años y años de no hablarse con su esposo, esta tarde fueron por Pulque para brindar por la tierra y la casa ha vuelto a estar de pie. Y este se llama Cielo de nubes rojas. Recuerdo el jagüey donde perdí un zapato, el agua dulce de Tlachiquero desde el cerro, las historias de mi padre, imagino en el Zahualcóyotl. Decía mi comadre escribiendo sus versos allá en la barranca de Barro Blanco. El burro de Don Epifanio era rejejo. Nos llevaba sin problemas a pasear en los campos. El día del atardecer sangriento tiró a mi amigo con su salto de circo y comenzó a patear como si fuera toro o juego pirotécnico. La barracoa salía del hoyo, los toros de Lidia se marchaban, el ruedo salía invadiéndolo toro. Me daban ganas de llorar. Me iba entonces con mica a echarle una mano, a moler chiles tostados y olvidar las rodillas ancladas al piso, el olor de la plaza y seguir en la algarabía del día, en la fiesta de arroz y las salsas de metate, del capote rojo del pana, del vestido de la torera Rocío y mi sangre caliente, esperando tras el burradero casi roto, al toro de los cuernos altos, al toro bravo de porte indomable. Luego llegaba el pulque y los galleros, empezaban los juegos al son de las guitarras, y el cielo se estrellaba con colores, olor a pólvora, como se inunda y memoria de sonrisas de infancia. Pues más o menos estos son los poemas que hice, ¿no? Pues déjame decirte que lo que me gusta de esto que acabas de leer es que me pusiste en Tlaxcala, es que con los magueyes y todas estas cuestiones descriptivas de costumbres de naturaleza, ubicas muy bien. Me gustó mucho, Isola. Sí, qué bueno. Porque son poemas que no he publicado precisamente porque son todos como esa cuestión de entre las tradiciones, lo que tú viste. Son como estampas mexicanas. Exactamente. Así se llama. Oye, Isola, ¿y Sogem te hizo escritora, te fortaleció como escritora, te hizo entrar en una comunidad? ¿Cómo? No, Sogem fue para mí, sigue siendo así, bueno, como fundamental, maravilloso. Ahí tenemos clases, creo que dos horas, cuatro horas diarias, de lunes a jueves, y estaban los grandes maestros. O sea, mi maestro fue Eduardo Casar, Gerardo de la Torre, Saúl Ibargoyen, y bueno, José Antonio Alcaraz, Arrigo Cohen, y cada uno de ellos, o sea, fueron maravillosos todos, ¿no? En teatro, o sea, Aztegui, González Dávila, o sea, tuve una gran época de maestros y de compañeros también, ¿no? Sí. Fue, pues digamos que yo llegaba así como, ahora sí que con mi rebos. Muy provinciana, aunque en Tlaxcala era muy, este, siempre fui como muy de las atrevidas, de las que, ¿no? Se va a la fiesta. No era muy de fiestas, este, discoteca, y eso no. Pero, por ejemplo, sí de reuniones que se amanecían platicando, ¿no? Con la copita. Este, o sea, sí, este, así eran como mis fiestas siempre. Sí alguna vez fui a la discoteca, como al pop, pero pocas, ¿no? O sea, así como muy contaditas, porque a mi mamá no le gustaban, y yo era como obediente. O sea, había cosas, no me, a veces me causaba de mejor conflicto, pero no, no de manera general, ¿no? Este, entonces llego a la SOGEM, y pues fue fantástico realmente, ¿no? Este, llegué, me encontré con un amigo de Chiapas, con Ramsés a la Nueva, que ya murió, un poeta de Hidalgo, Gabriel Cruz, que ahora está en Chiapas, este, también poeta. Y, entonces, empecé a juntar con ellos, y todos los amigos de ellos, ¿no? Y, entonces, era, pues, bien interesante, porque, pues, fue lecturas, ¿no? Por ejemplo, Brian de Adomec, ¿no? Era súper detallista. O sea, todavía, cuando quieres recordar algo de cómo no está bien, cómo hay que mejorar un texto, me voy a sus, a sus, a mis cuentos viejos. Ajá. Sus recomendaciones, ¿no? A revisar sus sugerencias, sí. A revisar sus sugerencias, entonces, este, era Aline Peterson también, o sea, tuve excelentes maestros, y siempre los dejé en muchas lecturas. Y yo no tenía otra cosa que hacer, entonces, era leer en las mañanas, comer con mi abuelita, irme a la escuela, y en la escuela, pues, sucedían que a veces, por ejemplo, había un grupo que no le gustaba tal materia, ¿no? Este, porque era un maestro muy exigente, y a veces nos íbamos a tomar, este, una cervecita, al tapanco, decíamos, vamos al tapanco. Y entonces fue una, una vida muy, pues, muy feliz, ¿no? Muy feliz porque eran libros y libros, los compañeros eran súper exigentes, este, muy buenos, me tocó en un grupo de, de grandes escritores después. Pero eran unos cuentistas maravillosos, ¿no? Este, Victoria Andraca, ¿no? Victoria Santillana era una cuentista maravillosa, y bueno, se hicieron famosos, Gerardo de la Cruz, Gonzalo Soltero, ¿no? Sí, sí. Ahorita acabas de ganar Pilar Cabrera el primer, el primer lugar de primera novela, o sea, todos han tenido un, o la gran mayoría han tenido un gran éxito, de dramaturgos también, pero era un grupo muy competitivo, o sea, las discusiones eran a muerte, ¿no? Yo no sé cómo todavía somos amigos, porque eran... Ya me imagino. Era una muerte, o sea, y yo, la verdad, tenía muchas, muchas deficiencias, ¿no? Con el lenguaje, que tuve que trabajar mucho, pues, tuve ciencias políticas, pero, pues, creo que los maestros nunca revisaron los trabajos, ¿no? O sea, yo llegué con erratas, con no saber escribir, bueno, estábamos empezando con la computadora, pero no saber poner un doble espacio, ¿no? O sea, cosas que ahora son muy básicas. Sí. Pues a mí me hacían mucha falta, entonces todos los comentarios eran importantísimos para mí, el platicar con mis compañeros y las sugerencias de libros nuevos, de autores nuevos, pues fue fundamental, y me los echaba, ¿no? Iba y me los compraba, había una librería de viejo ahí por el Metro Portales, por donde yo vivía, y pues yo me pusaba ahí horas, hasta que encontraba lo que quería, ¿no? Tal libro, ¿no? Y horas, horas, horas. Pues, qué importante formación, o sea, la verdad me parece muy privilegiado, me pareces muy privilegiada tú, este, por todo, por todo esto. Y soldaleros, un poema más, por favor. Claro que sí. Bueno, pues voy a seguir en el mismo, en el mismo tono porque fue el que elegí. Ahora voy a leerles un poco de... Donde se bifurca el agua. Bien. Amahak. Amahak. Ajá. He sido textilero en bicicleta, cruzo el agua de los ríos, bautizo los días con feroza alegría de futuro. La fábrica ha sido parte de mi historia, álbum de familia. Las instantáneas del día de campo llegaron de abuerce después iniciado a las fiestas patronales y el molino de chiles para el mole. En la estrella, el verde de mi tierra crece. El río, cada día más turbio, cada día más seco, más seco desfila. Perdón, este está dedicado a Esther y Federico Silva. Federico Silva se acaba de morir. Son estos dos. Se lo escribía a ellos, pero hace mucho. O sea, no es un poema reciente, sino tiene mucho tiempo. Entonces, la estrella. La estrella. El verde de mi tierra crece. El río, cada día más turbio, cada día más seco desfila. A pesar de la lucha de la señora de la casa grande por evitar lavanderas, en la estrella enormes esculturas crecen como el pasto. Un hombre con su cincel da luz a la piedra, enciende la vida del acero. En la estrella hay una mujer de sonrisa amplia. Un hombre sabio que canta las formas con sus manos. Un hombre sabio que canta las formas con sus manos. Qué bonito. Sí, fíjate que este, que este se lo voy a mandar a Esther, ¿no? Ahora estoy, este, trabajando en la Universidad Autónoma Chapingo, y estoy viviendo, este, precisamente en Texcoco. Y, bueno, todo esto de su muerte de Federico Silva hace como un mes, pues eso, este, fue como terrible, sobre todo, no poder acompañar a Esther, ¿no? Sí. Que fue un maestro también en la Universidad, ¿no? En Ciencias Políticas. Pero que además ha sido como mi amiga, aunque no nos vemos todos los días, ¿no? Con mucho cariño, nos saludamos, nos vemos. Entonces, bueno, pues, este, sí, creo que, pues, fue un gran poeta y, pues, ahí está, está, está ahí, ¿no? Y esta cuestión del agua, en Tlaxcala, en la Maja, que es un lugar de agua, donde ellos vivían, y, este, y, bueno, pues, es, es interesante. Este, como retomar estos poemas que fueron los que se, los que decidí, este, compartir con, con Málaga, precisamente por eso, porque al estar en España, ¿no?, de alguna manera, pues, es importante que ellos conozcan esta parte de, de nuestra cultura. Si quieres, para finalizar, leo este, este poema, que es a una historia de la señorita Josefina. Bueno, no sé, para finalizar este, estos poemas. A Josefina Rodríguez. Y ya tenemos el tiempo, también, cerramos con este poema. Tenemos que leer una segunda parte. Muy bien. A Josefina Rodríguez y su toro Sancho. Un toro la seguía, un toro de Lidia la seguía, no cualquier toro, era un toro de Lidia bien portado. La seguía, mas fue como su madre, quien le daba leche desde el cerro en biberones. Lo acarició a fuego lento, mientras saldía el aroma dulce de las cazuelas. Lo guardaba en el potrero y cuando se volteaba, allá venía el toro creciendo tras la falda de Josefina. Era un toro bravo, uno de esos que se van a las corridas y disfrutan el calor del hogar. Un toro de Lidia, pura sangre, y sin embargo la seguía por toda la casa. A los corrales, a la cocina se metía detrás de ella, toro faldero, toro borrego. Los señores se sorprendían, el padre de Josefina, celoso, se molestaba de que el toro fuera tan dócil. Cuenta la leyenda que era un toro enorme, un toro de casta pura. Que era un orgullo su fortaleza, su pelambre. Dicen que era aguerrido. En Orizaba fue visto entre el capote de un torero. Tuvo noche de luz. Acudió al llamado de despedida de la señorita Josefina, su madre. Y del público salieron pañuelos blancos, palomas que exigían del juez el indulto. Y lo indultaron. Dicen que era gallardo. Y parecía besar a su ama de regreso a casa. Felicidades. Felicidades y es un gusto haber estado contigo en este programa. Este, muchas gracias, muchas gracias y soldados amantes. Muchas gracias a los organizadores de este macro festival en Málaga. Muchas gracias a Ana, Florencio, a todos los que nos ven. Y bueno, esto tiene que tener una segunda parte para continuar con tu trayectoria. Gracias, Rocío. Buenas tardes ya también en México. Estamos al mediodía. Muy buena tarde. Muy buenas tardes y muchas gracias, Rocío. Realmente, pues, a los organizadores de este macro festival. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por invitarme. Pues, los abrazo mucho. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.